Las primeras jornadas Comunicar Ciencia 2014 se celebraron en Salamanca con el objetivo de debatir sobre periodismo científico y divulgación. Estudiantes, investigadores y periodistas se dieron cita en un evento organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, la Asociación Salmantina de Periodistas y la Agencia de Información Científica, DICIT. José Manuel Nieves, periodista científico en el diario ABC, aseguró que entre las noticias más visitadas de la web siempre hay temas de ciencia y tecnología, por eso se preguntó por qué no tiene más tiempo y espacio en los medios. El periodista mexicano Mauricio José Sbarch echó mano de ingenio y humor para denunciar que los medios de comunicación le dan credibilidad a las pseudociencias y reclamó la figura del periodista científico especializado. Por su parte, Jorge Alcalde, director de Cuo, apostó por popularizar la ciencia convirtiéndola en espectáculo. Su revista trata de hacerlo involucrando a famosos en sus reportajes y a través de iniciativas como vestir con la camiseta de la selección española de fútbol a los mejores científicos españoles. Clara Grima, investigadora de la Universidad de Sevilla, mostró su experiencia en la divulgación de las matemáticas con un sinfín de ejemplos acerca de cómo los números están presentes en nuestra vida diaria y en los medios. Además, dentro de las jornadas, la Agencia DICIT, en su décimo aniversario, contó su experiencia desde sus inicios como una agencia regional hasta convertirse en un referente para la comunicación científica en Iberoamérica. A ello sumó todas las iniciativas y proyectos de divulgación en los que participa. Sin duda, lo más interesante fueron los debates entre los ponentes. ¿Hay que exigir a los científicos que dediquen tiempo a divulgar ciencia o deben centrarse en su especialidad y dejar esa tarea al periodismo? ¿Deben los periodistas ser equidistantes ante posiciones científicas y las que no lo son? ¿Hay que acudir a programas que promueven las pseudociencias a defender la postura de la ciencia? Debates apasionantes entre expertos en divulgación y un objetivo común, comunicar ciencia.